Tal vez mi vida se oscura, o mi amor soñador, tal vez un día estemos juntos, se acabe el dolor, aunque caiga deprisa, en un mundo al revés, de repente y algún día nos volveremos a ver, no sé si estás conmigo, o si eres mi enemigo, yo solo sé, solo sé que el mar te hará regresar, junto a mi y sentir, esas ganas de amar, de querer renunciar a todo lo demás, solo tú y yo nos volveremos a amar, no sé si estás conmigo, o si eres mi enemigo, yo solo sé, nos volveremos a ver. Ay, Verónica Saldívar, qué blasfemia tan grande. No sé, de verdad no sé cómo se te ocurre beber alcohol vestida así de religiosa, y bajo la personalidad de Laura, la santa perfecta. Ay, Dios. ¿Bueno? Verónica, qué bueno que te encuentro. ¿Te pasa algo, mi amor? Sí, bueno, de hecho no sé qué me pasa, porque no sé qué siento, no sé qué pensar, estoy, estoy mal. Te quiero ver, ¿puedo ir a tu departamento? Por supuesto que sí, esta es tu casa, mi cielo, ¿cuándo vienes? Pues como en unas dos, tres horas, tengo que hacer algo antes y después voy para allá. Pues yo te estaré esperando llena de ansias, Ricardo. Yo también te quiero ver. Te mando un beso. Neta, ya no soporto ver al imbécil ese de Chuy cerca de Paty. ¿Y dónde que se la pasa todo el tiempo en la clínica, eh? Sí, ya sé. Ahora más que nunca tengo unas ganas de romperle toda la cara. Pero no, lo tuyo con Paty ya fue. Paty está enamoradísima de Chuy. Bueno, ya no seas estúpido, Fernando, ya cállate, deja de repetirlo, ¿sí? Ay, Verónica, hay que aplaudirte. Eres brillante. Solo una mente tan genial como la tuya se le ocurriría hacerse pasar por la monja de su hermana. Estúpida y aburrida. Dicen que las mujeres hermosas son brutas. Pero en mí no aplica eso. Porque eres divina. Exquisitamente divina. Tómalo. Tómatelo, Marina, tómatelo. Desde que está hospitalizada, Patricia, no has tomado bocado. Te vas a enfermar, tu hija te necesita, tómatelo. ¿Cómo sigue, Paty? Bien. Igual, igual que siempre. Le traje unas pijamitas que le gustan mucho. Gracias, Pastorita, ahorita se los llevo. ¿Y Ricardo? Fue a la casa, pero está muy mal. Primero me dijo que empacara, que arreglara todas sus cosas porque se ira de la casa. Y después regresó y me dijo que no, que siempre no, que no se iba. ¿Sabes por qué? Pues no, no tengo idea. Estuvo Laura en la casa, pero no creo que eso tenga nada que ver. Bueno, qué bueno, porque si Paty llega a la casa y no se encuentra a su papá, pues va a ser un impacto muy fuerte para ella, ¿no? ¿Estás pensando solo en Patricia o también en ti? El tío es mi hija. ¿Qué? Marina, el señor Ricardo también recibió una llamada. ¿De quién? Pues de la mujer esa, de Verónica Saldívar. Y quedaron de verse en su departamento. ¿No quieres que te lea algo? Mejor cuéntame sobre ti. Sobre tu vida. Sobre mi vida. Bueno, tú sabes que vendía lotería. También sabes que vendía yo collares, pulseritas, lentes, todo eso en la playa. ¿Y las turistas te comprueban mucho? No. No, a veces nada. ¿Por qué? Pues porque a los turistas muchas veces nada más les gusta ver y tocar. No compran la mercancía. Tu vida ha sido muy difícil, ¿verdad, Choy? Llena de trabajo, de dificultades. No siempre brilló el sol para ti. Sí, brilló. Sí, brilló. Solo que ahora brilla más. Quiero que des una vuelta en el coche y busques a la loquita de Lucía. Espero que seas capaz de encontrarla. Por supuesto. Espero que la encuentres, Demián, para acabar de una vez con este problema. Vi a la antigua casita donde ella vivía con Laura. Seguramente la loca de Lucía está escondida ahí. Muy bien. ¿Algo más, señorita? Sí. Déjame sola. Perfecto. Le voy a tener al tanto de su hermana Lucía. Seguramente es Ricardo. Ábrele la puerta y vete. Mi amor, te trajeron estas cosas. Gracias. Voy a ir a la casa y regreso. Me voy a bañar. Mamá, comé algo. Por ahí me dijeron que no has comido nada. Sí, mi vida. Cuídamela, muchacho, y por favor. Claro que sí, señorita. Ahorita regreso. Gracias, mamá. Ay, preciosa. Tu mamá es una gran mujer. Sí. No hay otra como ella. Mami, tu vida no deja de sorprenderme. Es tan gentil, tan amable, buena, tan desprendida. Es eso y más, Chuy. Sí. Tanto más. ¿Te gustaría que tu verdadera madre fuera así? ¿Te gustaría que mi mamá fuera tu mamá? Mi mamá no. No. No, Pati, esa mujer lo único que hizo fue para irme. La señorita Marina es una dama. Le queda grande. Esa mujer es nadie. Y te juro que no quiero saber nada de ella, ¿eh? La odio. Chuy. Odio a mi verdadera madre. Espérame, va y me cambio y regreso para acá. Por favor, no me dejes sola, Pati, ni un segundo, tío. No, no te preocupes. ¿Pero qué? Chuy no está con ella. No, sí, pero bueno, no dejes de darle sus vueltas para ver cómo va. No te preocupes. Yo voy a estar al pendiente. ¿Vas a hablar con Ricardo? No. Iba, a lo mejor ni siquiera está en la casa. Bueno, Marina, pero si lo ves ya no discutes con él. Pero él tendría que estar en este hospital con su hija como le corresponde. No con esa mujer, la tal Verónica Saltíbar. Ahí todavía hay mucho amor. Así es, pastora. Me vi con ella, no la dejes sola. Sí, claro, con permiso. Y eso fue lo que me dijo tu hermana Laura, ¿puedes creer? Federico y Marina se conocían y eran amantes desde hace mucho tiempo. O sea que cuando yo los presenté, ellos ya estaban juntos, ¿puedes creerlo? No, sinceramente son unos descarados. No puedo creer, no puedo creer que me haya mentido todo este tiempo, que me haya hecho creer que yo era el único hombre que ella tenía, que... Sí, ya, no sigas, sé perfectamente cómo te sientes, Ricardo. ¿La odias? Ey, contéstame, Ricardo, ¿la odias? No quiero hablar de ella. Bueno, ustedes ya están divorciados, ¿no? Sí. Ricardo. ¿Qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo ahora mismo? Ok. ¿Qué haces conmigo en este momento? Verónica, yo... ¿Qué pasa? ¿No me quieres? No es eso. ¿Entonces? Pues que acabo de salir de un divorcio y... ¿Y eso qué tiene que ver? Pues mucho, tiene que ver mucho. ¿Sigues andando a Marina? No, no, no la amo. Ricardo, yo lo único que te pido es que no me mientas. Es que no te estoy mintiendo. Acabo de salir de un divorcio hace apenas unas horas y... ¿Cómo quieres que piense en casarme en este momento? Insisto en que es una excusa. Es una excusa, es una realidad. ¿Cómo quieres que piense en casarme cuando me acabo de divorciar, cuando mi vida en general no me permite en este momento tener una relación? Está bien, perdóname. Perdóname, lo entiendo perfectamente. Es que... Soy tan impulsiva porque... Porque te amo. Porque quiero estar contigo todo el tiempo. Porque quiero hacerte el amor. Y darte todo lo que no te dio Marina. Créeme que ella para mí ya no es nada. ¿Ah? No. Y bajamos una cosa. Hablamos de esto después. Bueno, yo... Me tengo que ir. ¿A dónde vas? Voy a la casa porque me quiero bañar, quiero relajarme, quiero cambiarme y... estar tranquilo un rato. Después hablamos, ¿vale? De cualquier manera vas a ser para mí, Ricardo. Vas a ser completamente mío. Mamita. ¿Qué, mi amor? ¿Cómo está Patio? Ay, mi vida, traes una carita. ¿Cómo va a estar? ¿Qué pasó? Cuéntame. La dejé ahí, mamá Lupe. La dejé toda... Toda flaquita, toda... Toda acabada. Lo que te hace falta es tener más fe. Si fuera cuestión de fe, Patio se hubiera salvado. No te vas a volver ateo, ¿verdad? Ay, mamá Lupe, no estoy para discutir por esas cosas, ¿no? Pero pues Dios ahora sí que no me ha ayudado ni tantito. Ya no blasfemes, hijo. O sea, es que yo estoy enojado, mamá Lupe. Siento... O sea, siento odio, siento rabia dentro de mí, hacia mí, hacia todos, hacia la vida. Pero no hables así, mi amor. No puedes pensar así. Estás muy joven. Tienes 17 años. O sea, es que nadie me entiende. Yo ya me voy. No, hijo. Si acabas de llegar. Por lo menos quédate a comer algo. Necesito ver gente. Voy a la calle. Vete con cuidado, ¿eh? Y espero que esa gente no sean el Julio y el Tuercas. Qué lástima, Julio. Nos perdimos de la lana que nos iba a dar la milloneta esa. Tranquilo, Tuercas. No te agüitas tan rápido. Tarde o temprano vamos a ser ricos. Y todo gracias a Marina, la lanchera y sus preciosos secretos. Mira nada más quién viene entrado. Ay, viene para acá, va. Aunque es de día y muy temprano, aún ya sabía yo que los iba a encontrar aquí. ¿Dónde si no? Este sitio es el que mejor les queda. Este antro es perfecto para ustedes. Como las madrigueras para las alimañas. No se mande, padrecito. Nos está llamando alimañas a Julio y a mí. Dios lo va a castigar. Vago, más que vago. Deberían estar trabajando, produciendo para este país que necesita de su juventud. No estarse emborrachando aquí a tan tempranas horas del día. A ver, padre. ¿Por qué no deja el sermón y se sienta con nosotros y se toma una chela? Ya sé que andan buscando a Chuy para enredarlo en una de sus canalladas. Por eso vine para advertirles. No se metan con chavos sanos y buenos como Chuy. No se metan con el hijo de Lupe. Déjenlo en paz y enredense ustedes solos con sus canalladas. Pero a ese muchacho no me lo toquen. No se atrevan o van a ver de lo que soy capaz. Hola, pastora. ¿Cómo estás, señor? Bien, gracias. ¿Me trae un café, por favor? Claro. Hola. ¿Vas a la clínica? Sí, vine a cambiarme y a darme un baño. Estaba muy cansada. Pues yo te veo muy bien. No empieces con tus ironías, Ricardo. No, es la verdad. Te ves muy bien. Te voy a llevar tu chofer. Me refiero a Federico. Digo, como es tan amable, te lleva, te trae. No sé cuánto le estarás pagando. ¿Cómo? Ricardo, por favor, no empecemos. ¿Tú tienes algo con Federico? Y quiero que me lo digas honestamente. Me imagino que si tienes algo con él empezó hace mucho tiempo, a mis espaldas. Ricardo, yo no he tenido ni tengo nada que ver con Federico. Solamente somos amigos. ¿Por qué no me dices la verdad? Te lo juro por mis hijos. No seas cínica. Bueno, para ti es más fácil dejarte llevar por las mentiras que afrontar la verdad, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que corran los brazos de Federico? ¿Eso es lo que buscas? Claro, porque así le darías sentido a todas tus mentiras, ¿no? Y así justificaría salirte a los brazos de Verónica. ¿Eso es lo que quieres? Doctor. Espera, Pati. Te estoy tomando la presión. No hables. Le coloco el suero, ¿ya? La temperatura está normal, pero la presión sigue un poco baja. Sí, ya veo. Debes estar puesto y tráigale la dosis correspondiente, por favor. En un rato regreso, Pati, para ayudarte con tu aseo. ¿Hasta cuándo va a durar esto, doctor? Tú sí que te quejas, Pati. Es la paciente más consentida en todo el piso. Yo quisiera haberlo tomado en esta cama a ver si diría lo mismo. Por lo que veo, te sientes mejor. ¿Cómo estoy, doctor? ¿Estás bien? Sí, lástima. Me siento... Me siento mal. Sé que me veo mal. Pati, estás exagerando. Sé que me queda poco. Lo sé por los kilos que he perdido. Por lo pálida que estoy. Y sobre todo por el sufrimiento de la gente. No hables así, Pati. Tienes una leve mejoría. ¿Leve? Quisiera saber cuánto dura eso, doctor. Dos días. Unos meses. ¿Qué quiere decir con Levin? Confía en mí, Pati. Confía. Estoy luchando por salvar tu vida. Por salvarte. Ayúdame con tu fuerza, con tu optimismo. Ayúdame con tus ganas de seguir viviendo. Ricardo, en un momento voy a ir a la clínica. ¿Me puedes llevar? Sí, con mucho gusto, mamá. Pero deberías descansar. No es bueno que estés corriendo de un lado para otro. Estoy bien, hijo. Lo único que quiero es estar con Pati y acompañarla todo el tiempo que se pueda. Yo también. Yo también. Hola, Freddy. Hola, Ricardo. Buena Alberta, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues digamos que no muy bien, Freddy. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. ¿Gustan tomar algo? Si es por mí, estoy bien. Gracias. Permiso. Gracias. Pasa, por favor. Siéntate. Sí, gracias. Ricardo, te he estado buscando porque necesito hablar contigo acerca de un asunto que te concierne. ¿Tú dirás? Federico me contrató para que iniciara el trámite legal de la adopción de Chuli. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Mira, Federico quiere adoptarlo legalmente. Si todos los trámites se aceptan, él sería el padre de Chuli. ¿Y? Dijo, eso que haga Federico con su vida es problema de él. No tiene nada que ver conmigo. Se trata de tu hijo, Ricardo. No puedes permitir que ese hombre te arrebate ahora a tu hijo. Mamá, Chuli no es mi hijo. Por favor, Ricardo, entiende, por favor. Sí, es tu hijo. Mira, lo que haga Federico o Marina no tiene nada que ver conmigo. Es problema de ellos. Y Chuli no es mi hijo. Es muy importante que tomes nota. Uno, tenemos que hablar con el exportador en China. Nos tiene que seguir respetando el precio de esa tela. Es la mejor tela que hemos conseguido. Sí, por supuesto que nos tiene que respetar ese precio. El arancel subió, el agente a donar me lo dijo. De todas maneras, tenemos que negociarlo. Cada contenedor tiene que ser revisado... Federico. Extensivamente. Perdón, después te llamo. Eh, por supuesto. Hasta luego. Perdón que te haya interrumpido. ¿Cómo estás? Vengo a platicarte algo muy importante que acaba de pasar. Por supuesto. Dime. Federico, Ricardo ahora me acusa de haber estado contigo a sus espaldas. Él cree que yo lo he estado engañando contigo. Bueno, no te quiero contar todo porque no vendría el caso. Pero Ricardo, estás loco, Marina. No puede ser. Lo que me cuentas es absurdo. Para empezar, no tiene motivos para decirlo. Tampoco tiene pruebas de ningún tiempo para demostrarlo. Es que, Federico, sinceramente, yo creo que cometí un error en haberte contado todo esto. No, no, Marina. El problema no es si debías o no contérmelo. Pero tú necesitabas a alguien en quien confiar. Y yo no yo estaba dispuesto a un ser ese alguien. Cuando se trata de amistad o de amor, el deber tiene un poco que veo. Es que yo no sé si fue para bien. Yo estoy seguro que sí. Al menos para mí ha sido maravilloso conocerte. Y tener el privilegio de acompañarte en estos momentos. Es que soy yo la que termina destruyéndolo todo, Federico. Yo debía haber salido adelante sola. Yo debía haberme afrentado a todo y... Pues, mira, ahora no sé cómo salir de mi primera mentira. No sé, de repente siento como una fuerza que me aleja de Ricardo. Y no lo puedo evitar. ¿Por qué no será, Marina? Es que yo trato de acercarme a él, de buscar una mirada que no sea de odio. Como ese odio que nos hemos tenido entre los dos durante este tiempo. Y nada más encuentro insultos, dudas. Yo ya estoy harta de sus insultos, Federico. Yo creo que... Que Ricardo ya no me ama. De tu alma. ¿Te has visto a Chuy afuera? Se fue hace mucho. Sí, creo que fue a descansar un rato a su casa. Pero supongo que va a regresar. ¿En qué piensas? ¿Por qué tienes ese son, Teresa? Sabes que lo quiero mucho, ¿verdad? Se te nota. Yo sé que es una tontería, pero... Cada que lo digo me siento grande. Con fuerzas. Importante. Y en las noches pienso en él. Y sueño que... Que estamos juntos. Que tenemos una casa. Y han pasado muchos años y estamos casados. Todo es muy bonito y azul. ¿Azul? Sí. Cuando piensas en azul. Sueñas azul, tío. Y es limpio, azul. Chiquita, ¿cómo sigues? Está bien. Tranquila. Las dejo... Las dejo un rato. ¿Cómo estás, mi niña? ¿Un poco mejor? Sí. ¿Por qué no habías venido? Porque suceden muchas cosas, chiquita. No quisieron avisarme. Es como que... Como que si me... Me quieren hacer a un lado. Me quieren separar de ti, Pati. No tienen sentimientos, mi niña. ¿No te das cuenta? Yo no sé qué están pensando hacer contigo, pero... Yo ya tengo tu futuro decidido. Te voy a llevar a Estados Unidos. Y allí te darán el tratamiento adecuado para salvarte la vida. Estás renuente a aceptar la verdad, Ricardo. Escúchame, por favor. Escúchame. Mamá, no quiero hablar del tema. No quiero. Es que te comportas como un niño caprichoso. Y ya no lo eres. Eres un adulto. Ah, muchas gracias. Tú lo estás diciendo. Soy un adulto. Tengo mis propias decisiones. Respétalas. Gracias. Es tu hijo. Lo vas a perder por terco, porque no quieres escuchar razones, porque tienes un falso orgullo de este tamaño, un ego que te atrofia el cerebro totalmente. ¿Eso era todo lo que venías a decirme, Freddy? Pues sí. Bueno, entonces yo me retiro porque tengo cosas que hacer. Estás en tu casa. Permiso. Por favor, Ricardo. Qué amable eres, ¿eh? Ay, por favor, Freddy. Tienes que hacer algo. Tienes que detener estos trámites. No puedo. ¿Pero cómo que no? No que eres muy amigo de Ricardo y que eres amigo de la casa. Esto es importante. No digo que no lo sea. Lo que pasa es que no tengo la facultad para hacerlo. Él es el único que puede hacer el reclamo, pero no quiere hacerlo. Es que Ricardo está mal. En el fondo hay que comprender que su situación es muy difícil. Pero tienes que hacer algo. En esta profesión la comprensión vale muy poco. Él tiene que optar por defender sus derechos o por perderlos. Y su opción es muy clara. Bueno, pero bueno, antes que abogado, eres amigo de mi hijo. O por lo menos eso tengo entendido yo, sí o no. Alberta, no estamos hablando de amistad, sino de leyes. Se está hablando aquí de una injusticia. Mi nieto tiene que llevar el apellido que le corresponde. Alarcón Morales, es mi sangre, no digas nada. Al cabo es lo mismo. Como siempre, yo voy a resolver esto y sola. Y si no me quieres ayudar, pues no me ayudes. Y si el tal Federico quiere quedarse con mi nieto, se va a quedar con las ganas, porque no lo voy a permitir. Lucía, Lucía, qué sorpresa. ¿Cómo estás, Laura? Yo estoy bien, igual que siempre. Pero cuéntame de ti. ¿Cómo estás tú? Te ves muy bien. Pues me alegra mucho que me veas así, porque podrás estar segura que no estoy loca. Y al fin podrás creerme todo lo que te vengo a decir. Ay, Lucía, otra vez vienes a decirme cosas de Verónica. Me estás dudando de mi salud mental. No, 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 Lucía, no es eso. Es que... La jugada de Verónica es perfecta. Ella hace las grandes maldades. Y la única que puede desenmascararla y descubrirla soy yo. Pero ahora resulta que nadie cree en mí. Eso es maravilloso para ella. Todos, incluso tú, Laura, creen en ella. Todos dudan de mí. Por favor, todo lo que te estoy diciendo de Verónica es verdad. Ella se hace pasar por ti con un árbitro que robó de aquí mismo. Fue a la maternidad a robar un papel que es el que demuestra que ese muchacho que dicen que es el amante de Marina es en realidad su hijo. Lo hizo para sembrar las dudas en Ricardo. Laura, créeme, Verónica robó ese documento y ahora quiere matarme para que yo no diga nada. Es que, ¿por qué tuvimos que llegar hasta aquí? ¿Por qué tuvimos que destruirnos de esta manera, Federico? Marina, divórciate de Ricardo. Salte de tu casa. No puedo, no puedo dejar a mi hija así, sola. Yo no puedo separarme de ella ni un minuto. No, amor. No nada sirve que siga sufriendo. Todo tiene solución. Todo. Dame un segundo para ir al baño. Claro. Mira, nada más. No. No. Hola, Federico. Verónica, te ves radiante. El triunfo en belleza y cariño. ¿Lo piensas compartir conmigo? ¿Tú qué crees? Por supuesto que sí. Porque sé que a ti te va a dar tanto gusto como a mí. Ricardo me propuso matrimonio. Te felicito. Guau, felicidades. Es lo único que puedo decirte. Yo sé que es lo único que puedes decirme, pero con eso basta. Estoy tan feliz, Federico. Finalmente voy a convertirme en la señora Alarcón. Te voy a sacar del país, mi niña. Te voy a llevar donde te salven la vida. Espere tanto este día, Federico. Al fin voy a ser la única, la verdadera esposa de Ricardo Alarcón Morales. No me dices nada, Federico. Te deseo lo mejor en tu nuevo matrimonio. Qué profundo socio. Pero te agradezco mucho tus buenos deseos. Ahora me voy. Tengo que ir al hospital. A ver a mi futuro esposo. Claro. Quiero que te consigas un gran traje. Un traje espectacular. Porque mi boda va a ser de película. Adiós. Adiós. Chao. Bye. ¿Cómo se entera uno de las cosas, verdad? ¿A qué te refieres, mamá? Tu amiga Verónica es una hipócrita, Federico. Yo sabía perfectamente que se estaba acercando a mí por mi marido. Escuchaste todo. ¿Sabías también lo del matrimonio entre Ricardo y Verónica? Sí, y me tienes sin cuidado las decisiones de Ricardo. Digo, si él escoge hundirse, pues es el camino correcto. Bueno, pues ya me voy a la clínica. Marina, yo creo que no conviene que hermes un escándalo de todo esto. Lo mejor es dejar que las cosas tomen su propio curso. No, Federico, te equivocas. Yo voy a ver a mi hija, no a Ricardo. Está bien. Ricardo, me tienes sin cuidado. Está bien, ya. Laura, estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para no desesperarme y ponerme nerviosa para que me creas. Pero, Lucía, no... Te lo juro. Verónica robó ese hábito. Fue a robar ese documento en la maternidad, que es lo único que demuestra que ese muchacho es el hijo de Marina y no su amante. Si todo lo que me estás diciendo es verdad, entonces, Verónica... Es una serpiente. Créeme, Verónica es mala. En tu nombre está haciendo muchas barbaridades. Ay, Lucía. Si no confías en mí. Yo sí confío en ti, Lucía. ¿Qué es esto? Habla con Federico Santibáñez. Ahí está la dirección de su oficina. Yo ahora estoy viviendo en su casa. ¿Y eso por qué? Ya te lo dije. Verónica quiere matarme. No quiere que la descubra. Yo por lo menos ahora con Federico en su casa estoy protegida, pero Marina y Ricardo están a merced de las manipulaciones de Verónica. No, no, no. Yo te prometo que voy a ir a ver a Federico Santibáñez. Voy a ir a hablar con él. Ay, tú eres la única en que puedes detenerla. Te prometo, te prometo que lo voy a ir a ver. Puedo ver que sigues sin confiar en mí. No, pero nada, no es eso. Pero no me importa, no me importa. Ve a verlo a su oficina, si puedes, hoy mismo. Él mismo te podrá decir que todo lo que te estoy diciendo es verdad. No, sí te creo, te creo. Y te prometo de verdad que voy a ir a ver a Federico. Bueno, ya me tengo que ir al departamento de Federico. Por favor, no dejes de ir a verlo. No, no, ya te dije que voy a ir a verlo. Ahora te voy a acompañar a la puerta para que hagas un taxi. Pero quiero que estés tranquila. Y ahora te suplico que creas en mí. Todo lo que te estoy diciendo es verdad, no es mi preocupación. Ya sé. Y si todo lo que me estás diciendo es verdad, yo voy a hablar con Verónica y voy a acabar de una vez con todas esas barbaridades que está haciendo. Pero quiero que estés tranquila. Vamos a ver si viene un taxi. Sí, viene. ¡Taxi! Cuidado. Vete con mucho cuidado, ¿sí? Te quiero, Lucía. Guillermo. Le acabo de decir a mi hija que me la llevo a Estados Unidos. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Es una imprudencia, Rosalba. Porque ustedes son unos desconsiderados, unos injustos. Es muy miserable no tomar en cuenta mi dolor y mi sufrimiento, Guillermo. Rosalba, sí hicimos eso. Fue precisamente para evitar lo que acabas de hacer. ¿Y qué esperan que haga? ¿Que llegue y les amare la gracia delante de mi hija? ¿Que llegue yo como la gran desconsiderada, la mala madre que nunca la quiso visitar? Pues no, ustedes se lo buscaron. Yo me llevo a mi hija a Estados Unidos. Rosalba, estás equivocada. A ver, ¿qué es lo que acabo de oír? ¿Cómo sé que te vas a llevar a tu hija a Estados Unidos? Voy a ver a Patty. En unos días Patty estará conmigo en un hospital en Estados Unidos. O sea, ¿tú estás loca? Pobrecita, ni siquiera sabe que para sacar a Patty del país necesita mi permiso. Mi problema no es la ley, Ricardo. No, claro que tu problema sí es la ley. Y lo vas a ver cuando estés en la cárcel. ¿Por qué Patty no se mueve de aquí sin autorización? Ni tú ni nadie me van a detener. Ustedes no me conocen. Yo lo único que quiero es salvar la vida de mi hija. En cambio, ustedes parecen estar disfrutando de este mal momento, ¿verdad? Bueno, ¿pero a ti qué te pasa? Mira, Rosalba. ¿Qué es lo que estás diciendo? Que estamos disfrutando que pases así por nosotros. Vete, por favor. Por favor, Rosalba. Hola, papá. Hola, mi amor. ¿Qué pasó allá afuera? Oí gritos. Que no se agite mucho. Permiso. Adelante. ¿Quién gritaba? Este, nada. Fue una pequeña discusión con Rosalba, pero ya todo está bien, mi amor. No te preocupes. Tengo miedo, papá. ¿Miedo de qué? Rosalba me quiere llevar a Estados Unidos y yo no quiero. Sé que me voy a morir, la verdad. No, no deseo que que sea lejos de ustedes, papá. Quiero quedarme en este país. Mi amor. Y estar siempre contigo y con mi mamá. Escúchame. Tú no te vas a morir. Y nadie te va a alejar de nosotros. Tú no te vas a ir a ningún lado, mi amor. ¿De verdad? Te lo juro. Gracias, papi. Y ahora quiero pedirte otra cosa y tienes que prometérmela. Sí. Dime, lo que quieras. ¿Qué quieras, Achui? Si no crees que es tu hijo, al menos aceptará como un alumno. Mi amor, mira. Por favor, papá. No lo desprecies. Está bien. Está bien, te lo prometo. Te prometo que voy a tratar a Achui como... como alumno más. Gracias. Eres el mejor papá del mundo. ¿Por qué me sales? A ver si ya llegó mi mamá porque quiero estar con ella. Lo va a poner bien. Tiene que ponerse bien ya. Hola. Hola, Ricardo. Hola, Verónica. ¿Cómo estás? Bien, ahí vamos. Ah, mi hermano ya lo conoce. Sí, sí. ¿Cómo estás? Él es mi tío Guillermo. Tío, ella es Verónica, la hermana de Laura. Encantada. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Igual. Eres igualita a tu hermana. Todo el mundo lo dice, pero somos muy diferentes. ¿Tu hija cómo está? Igual. Igual. No se puede levantar de la cama. Qué pena todo lo que está pasando. ¿Yo puedo ayudar en algo? No creo. No, no hay nada que hacer. Gracias. ¿Quieres tomar algo en la cafetería? No, no. De hecho, yo quisiera hablar contigo, Ricardo. Bueno, pues entonces nosotros sí nos tomamos un café, ¿no? Sí, sí. Sí. Con permiso, mucho gusto. Sí, pásale. Pues, Ricardo, a mí me da muchísima pena todo lo que estás pasando con Pat y no sé, quisiera hacer algo, quisiera... quisiera ser útil. Con permiso. Gracias. Propio, Laura. Pero qué, 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 qué gusto verte. ¿Cuántos años? Sí. Pásale, siéntate, por favor. Sí, gracias. Algunos años. Claro. Desde que, Verónica y yo éramos novios y ahora, nada más, convertida en una novicia. Así es. Qué vueltas a la vida, ¿no? Así es, Federico. Cuéntame, ¿qué te trae por acá? Federico, estoy aquí porque estoy muy preocupada con mi hermana Lucía y yo necesito que alguien me aclare cosas porque tengo muchas dudas. Puedes decirme lo que sea. Yo le tengo mucho cariño a Lucía. Gracias. Nada, es que Lucía me dice que que Verónica quiere matarla, que quiere deshacerse de ella y estoy desesperada porque yo no sé quién me dice la verdad, Federico. Bueno, Verónica es terrible, pero yo creo que es incapaz de asesinar a alguien. Ya, también me asegura que Verónica... Perdón, disculpa. Que Verónica se robó una hoja de... Ah, sí, del registro de maternidad, claro. A mí también me ha contado esa historia varias veces. Pero claro, bueno, Lucía no está bien, eso lo sabemos todos. Inventa cosas, muchas fantasías, no sé, de un hábito que se robaron, qué sé yo. Ya. Y también que Lucía vive contigo también es mentira. No, no, eso es verdad. Lucía vive en mi casa. Me la llevé porque... Bueno, Verónica no tiene nada de paciencia con ella. Tú sabes mejor que yo cómo es eso. Lucía a mí me inspira compasión y ternura y por eso me la llevé en mi casa. Ah, pues que Dios te lo pague, de verdad, qué generoso eres, Federico. Te agradezco muchísimo todo este gesto que estás teniendo con Lucía, de no sé cómo agradecerte. No, no, no. Muchas gracias. No tienes por qué preocuparte. Gracias por aclararme todo. Realmente no sabía a quién creerle. Gracias, ya me voy. No te preocupes por Lucía. Gracias. Yo me cargo de ella. Gracias, Federico. Que Dios te bendiga. Gracias. Perdón por interrumpirte. No, 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 no. Adiós. Adiós. No, no, no. No, no, no. No, no, no.